Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso porque dijo lo que piensa Por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos que torturan Yo te nombro, yo te nombro libertad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.